Hola a todos, muy buenos días, hoy es el día del padre, hoy es mi primer día del padre Este, la verdad estoy muy muy feliz, como, no sé si muchos me siguen en mi cuenta personal de Instagram Pero ahí subí una foto con mi nena en la moto, y ahí lo dije, lo saqué de una película que se llama ¿A qué esperar cuando se espera? pero tienes razón, o sea, no sabes lo que es el amor hasta que cambias unos pañales La verdad es que mi princesita es mi mayor felicidad, es lo mejor que me ha pasado No saben lo feliz que estoy de ser papá, a lo mejor muchos tienen miedo de esto, sí, cuando no estás preparado Pero una vez que cargas por primera vez a tu hijo, no sabes, o sea, el amor que se siente, lo lleno de felicidad que se siente El poder cargar a tu hijo, o sea, eso no se puede describir, la verdad es que estoy muy muy feliz Ahorita me vine a, o sea, darle el abrazo a mi abuelito, mi papá pues está hasta Toluca, así que no pude ir Estuvimos ocupados por acá, mi papá también anda ocupado por allá Este, lo voy a ver yo creo a finales de mes, porque dentro de ocho días ya es este, animalía Entonces pues ahorita nada más vine con mi abuelito, vamos a desayunar, vienen unos tíos, unos primos Este, vamos a estar aquí un ratito, y ya de aquí me lanzo a estar con mi princesita Para disfrutar de mi primer día del padre, así que muchas felicidades a todos los papás Les mando un fuerte abrazo y pues a seguirle echando ganas, así que ahorita los vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y lo que me regaló mi princesita, puros dulces, puros chocolates, ella ya me hizo un favor De jugar con ellos, ya mírenla, acá yo, princesita Y pues como todo buen padre responsable, también tengo que venir a checar a mis hijos animales A ver que todos estén bien Chimuelín, me quieres dar un beso del día del padre ¿Eh? Un besito A ver ven, un besito Mejor así Te gusta durmiendo como siempre Peces Bastantes Todos están bien Aquí veo a Cooper se acaba de meter Este Randall Huevitos Valkiria Al Capone Monroe Geckos, Pitones Chingada Juana Blue Todo bien Y Buen Jafar Todos están bien Nada más venía a checar Hasta se me olvidó mi gorra, es raro no que me vean sin gorra Nada más venía a checar A darle el comer a los peces Ya me voy a seguir con mi princesita Este con Didi, que andamos viendo pelis Para seguir disfrutando este dominguito Son unos hambreados estos muchachos Que perfecto Y pues a todos los papás espero que la hayan pasado muy bien Que hayan disfrutado este día en compañía de sus hijos Disfrutenlos, aprovechenlos mucho O sea ya mi princesita ya va para 10 meses Y no inventen O sea Como se va el tiempo de rápido Por ahí muchos dicen que ojalá se quedara chiquito Si tienen razón Ojalá mi princesita se quede chiquita Porque si de por sí Es payasona para los besos y los abrazos No le gusta No le gusta que la tosiguen con besos y abrazos Te avienta Imagínense cuando sea grande Imagínense cuando pueda caminar Ya no va a querer que la cargue Ya no va a querer que la bese Entonces Ahorita la estoy disfrutando al máximo La estoy besando Aunque se enoje No me importa Tengo que aprovechar porque Se va muy rápido Ya soy un señor Ya me escucho como señor Hablando de De mi hija Pero pues es la verdad O sea Aquellos que me entienden Saben Saben de lo que estoy hablando Y a los que no Algún día lo van a Pues lo van a entender Y Ténganle paciencia a sus papás A sus abuelitos Compréndalos Porque El tener un hijo Es lo mejor que te puede pasar en la vida Y es por eso que los amamos tanto Que los Quisiéramos tener con nosotros Por eso los sobreprotegemos Así que tengan paciencia Con esas personas Que a lo mejor son muy Encajosas No encajosas Sino empalagosas Más bien Que siempre los quieran besar Su madre Su abuelita Quien sea Déjense Porque El día que tengan hijos Van a decir Híjole Ahora entiendo Por qué me querían besar tanto Me querían abrazar tanto Y pues sí Uno que más quisiera comerse A veces a sus hijos Tenerlo siempre con uno Pero pues uno como hijo Siempre es egoísta Siempre Se Se dice de esa forma ¿No? Porque No vemos lo que La forma en la que Actuamos hasta que nos toque Estar en ese papel Pero pues bueno Así es parte de esto Algún día nos cae el 20 Porque yo fui de esas personas Que no quería estar con mis padres Me alejaba No salía con ellos Pero pues bueno Ahorita lo comprendo Y ahorita busco mucho a mis papás Procuro estar mucho con ellos Disfrutarlos Aunque pues ya no es lo mismo Porque ya estamos lejos Pero a todos los Los jóvenes Los niños que ven Este video Disfruten mucho Sus padres Sus hermanos Disfruten el estar en su casa Porque una vez que salen de ella Ya no es lo mismo Y ya no hay vuelta atrás ¿Vale? Así que Los veo mañanita Yo voy a seguir Disfrutando de mi De mi dominguito En compañía de mi princesa De Didi Vamos a seguir viendo pelis Vamos a seguir Tragando como puercos Ya saben que eso me encanta Y más hoy Vamos a Por ahí Didi ven que me regaló Muchísimos chocolates Así que vamos a aprovechar Y mañana me dedico A regalar saludos Porque ya tengo muchísimos Ahorita estoy Saludando Bueno estoy hablando En el Estoy grabando En el celular Entonces no puedo leer Todos los mensajes Pero mañana les prometo Ya mandar todos esos mensajes Y contestar algunas preguntas ¿Vale? Así que los veo mañanita A caminar Rodilla Rodilla Brazo Brazo Rodilla No seas floja Ándale Ya te sudaste mi amor ¿Tienes calor? ¿Te quito esta? Bravo Bravo mi amor Te quito esta Mi vida se hace calor Es que está bien loco el clima Se nubla Sí pues por eso le puse esta Porque la saqué Y estaba en el aire bien frío Agua, no se te voy a ir de boca Estaba en el aire frío ¿Qué mi amor? Te aprende a caminar Esto es lo que deja entrenar duro En el gimnasio Una torsión de dedo En las barras Bueno pues es parte de hacer ejercicio Estaba en las barras En el pasamanos Y al momento de intentar alcanzar una barra Se me fue el dedo para atrás Y me lo torcí Pero bueno ya ni modo Y como les dije voy a aprovechar de una vez Para mandar saludos Que cada vez la lista es más y más larga Entonces ahí les va Saludos para Lewis GP Romeo Echo Charlie Lima Blogs divertidos de la acuariofilia Raúl Campos Soy un cactus Ramón Jaimes Ema Castellano Pablo de Colombia Ángel Iniesta Iniesta Gerardo Ramsés Franco Navarro Dani Ureña De Carlitos 346 AAMP Irving Morales Savage Bits Oseas Hernández Excepted Cape 421 El Angelotis Ariel Valencia Kevin Salazar Alonso Celaya El Cráter Por 46 Chu Games TV Gael Portillo Alessandro Ramírez C de Colecciones y más Ricky Hernández Llamado por la naturaleza El Chueco Z Joel Polanco Coyoc Los Crack Step Teiner Aarón De León Eric Martínez Raúl Heredia Quiroz Leonardo Leonardo Espinosa LT X Roger Jonathan Sauceda Edwin Patricio Chimpi Tarango Irving Morales José Hernández Jasso Diego Asael Orozco Armando de Jesús Mendoza Hulk Max Pro Armando de Jesús Edgar Alejandro Robles Alex Peinado Luis Carlos García Esaú Alcántara Renex IT Eduardo López Mendoza Rippers Ghost 8 Fab 0809 Karen Gabriela Carrillo JU Game Francis Gago Villegas Alexa Fernández Morfín Tío Negro De San Paola Paredes Sánchez Diego De Jesús John Alex Lara Canal Osac Vlogs Valery Valery Romero Un saludo a todos Muchísimas gracias Por seguirme escribiendo Por seguirme pidiendo Saludos Les agradezco muchísimo Y como ya saben Siempre estoy leyendo Todos sus comentarios Así que muchas gracias Por ver este video Espero que la hayan pasado Muy bien en su día del padre Yo la verdad La pasé muy tranquilo Estuvo muy sencillo Pero pues es lo más importante En compañía de mi princesita En compañía de Didi Que es lo más importante Así que cuídense mucho No olviden suscribirse a este canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse al canal De Azadexotics Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima Cuídense Los quiero Bye